¡Hola a todos y a todas! ¡Qué oscuridad, ¿no? ¿Y el verano dónde está? Porque aquí hace un tiempo de mierda Bueno, hoy está la habitación recogida, o sea me merezco otro aplauso en los comentarios Y os voy a enseñar mi outfit de zapatos porque esto... quiero patentarlo o sea, esto va a ser la nueva moda by Yasmineta Y pues nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues... algo Quiero hacer limpieza de muchas cosas porque me voy a ir a casa de mi padre tengo que hacer la maleta, tengo que coger de todo y claro, pues esto, en casa de mi madre para quien no lo sepa, pues mis padres están separados y en verano me voy, medio verano con uno y medio verano con otro Entonces me voy a ir desde mañana viernes 12 hasta el 1 de agosto So, voy a estar un mes y medio fuera de mi casa entonces pues me tengo que llevar, si no es todo pues casi todo, o sea que a partir de ahora todos los vídeos que veáis, pues van a ser en casa de mi daddy, y esta vez también vais a tardar mucho en verla porque luego después de casa de mi padre no voy a venir aquí porque voy a estar todo el mes de agosto fuera también y pues nada, esta habitación no la vais a ver hasta septiembre, o sea me duele a mí también porque ahora que es bonita pues que me enojo disfrutarla, ¿sabes? y pues nada, me llegó esta mañana el paquete de Shein que me faltaba por llegar Amigas, sí, me ha llegado me han llegado bikinis, you know what I mean los tengo aquí todos como encapsulados, ¿sabes? o sea, todo este cajón es de bikinis bikinis que no me gusta la mayoría o que no me voy a poner en mi paquete de vida entonces, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? por lo que he dicho, hacer limpia y ver qué quiero, qué no quiero, qué quiero tirar, qué no quiero tirar sobre todo de bikinis, porque de ropa lo tengo yo ya más aquí en el cabezolo de lo que me quiero llevar, que es pues todo lo nuevo ah, lo del paquete de Shein lo voy a enseñar por Instagram, todavía no porque no me he dado tiempo material, pero también subir un vídeo dentro de poco, enseñándoos las cosas pues porque sí, porque muchos no tenéis Instagram entonces ya hubo bueno 12 segundos después Amigas, amigos, aquí tenemos el cajón de la alegría del disgusto más bien, porque es que tú estás viendo esto o sea, no hay por dónde cogerlo lo que hay ahí dentro o sea, todo muy abierto, ¿no? mira, lo siento, pero soy Yamineta, o sea Yamineta, acá, desorden y desastre salgo directamente desde la casa de mi padre de vacaciones o sea, que me tengo que llevar cosas para todo el verano por eso te digo que tampoco tengo que hacer mucha limpia de la ropa porque es que la ropa, pues toda me tengo que llevar hasta, tío, hasta hasta mi póster de colegas, o sea, es que esto es muy Javi os gustó mucho el haul que hice de Shein así que por eso pues voy a hacerlo otra vez por aquí y pues nada, me alegro que os haya gustado el haul voy a coger las cosas que quiero de aquí y luego os cuento bueno, mis cielas este montón de aquí bueno, y algo que está por ahí atrás en plan, ¿lo veis? eso son camisetas que tenía en este cajón que he dejado estas en plan, porque no creo que me ponga estas si te soy sincera y he dejado estas también de este cajón así que ahora vamos a ir con los pantalones que están aquí tomar por culo oh, que se ha ido hola bueno, shorts hechos, están aquí ya estos son los que me llevo me tengo que comprar porque vaqueros tengo dos y en los dos se me ve medio culo o sea que ahora vamos con esto que tengo aquí que no es mucho lo que tengo aquí y lo que tengo en el otro casi todo lo tenía en los cajones esos o sea what the fuck pero vamos a ver mira, estas faldas que tengo aquí me las voy a llevar hasta con la percha bueno, estas no porque estas la percha pues no me interesa mucho porque tengo perchas en casa de mi padre así pero de estas así como que de faldas no tengo perchas entonces pues pues eso tengo un mazo de ropa pero como no sé que la tengo porque siempre me pongo lo mismo que si vaqueros que si no sé qué siempre me pongo lo mismo tío, ¿me explica alguien en qué un momento me compré esto? ¿me lo explica alguien? a ver, si quieres en un semáforo andante pues a lo mejor te queda bien pero yo lo tengo aquí por si me lo tengo que poner en algún disfrazo o algo pero vamos que si es para mí lo dudo esta me la voy a llevar que es la que me quedaba un poco rara ¿esta me la llevo o no me la llevo? no mira, tengo esta en plan no sé si dársela a alguien no sé si me gusta o sea lo que molaría pues sería ponérselo así y con un top negro chulo debajo yo no sé es que parezco una mavaquera yo me la dejo por si acaso pero bueno, mira, me la llevo que mato si, total que bueno que voy a seguir con los pantalones y con las chaquetas y todo y ahora os explico 12 segundos después tenemos un problema o sea what the fuck y no me estoy llevando todo aquí tengo las blusas que estaban colgadas chaquetas que me quiero llevar pantalones largos que me quiero llevar más chaquetas los pantalones cortos y todos los tiros y monos que me quiero llevar o sea guau chaval mi habitación es una fátil leonera pero bueno ahora vamos a lo que nos interesa mira es que se ha quedado más tieso que mi cartera vamos a lo que realmente me interesa y son los bikinis vale mis cielas uff que plano más raro si es que tengo cosas en plan que no este no tiene parte de abajo esto me cabe a mi tengo pequeñas pero tampoco tan pequeñas you know luego me lo pruebo pero oye que está guay no bueno 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 luego el bikini este es un bikini nuevo que me ha llegado de Shein bueno luego os lo enseñaré bien en el haul pero mirad que bonito o sea este por supuesto que si este que es de sandías yo no me veo con esto lo siento pero este no me lo llevo y lo voy a dar porque no no esta es una parte de abajo que pues me gusta me gusta y sí o sea está cool que luego yo tengo mazo de partes de arriba y mazo de partes de abajo que no sé como que ponérmelo pero bueno bueno este es el famoso bikini del haul o sea la parte de arriba que me queda más grande que bebeleches pero mira a ver que hago pero bueno otra parte de arriba de bikini está cool está tafachera este bikini me encanta o sea es del Keabi o sea no sé que tiene pero me queda todo bien me gusta un montón este también me gusta un montón y me lo visteis en una foto de instagram que subí hace poco y mola un montón porque es como reversible en plan tiene la flor pero si le das la vuelta es otro bikini ¿sabes? pues está guay este me le queda vale ¿esto qué es? ¿esto qué es? uy 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 y este no me va a quedar bien este no este es muy raro no me gusta ah vale es que también tengo aquí metidos bañadores ok a ver este bañador pues es mazo simple en plan negro yo creo que este me lo voy a llevar porque si no me lo pongo como bañador pues me lo pongo como body aquí hay que saber reutilizar las cosas tafachera ¿no? vale este otro bikini también me gusta un montón es que son así como súper llamativos pero yo que sé me gustan vale me gustan y la parte de arriba este es del año pasado creo o sea que pues sí me lo creo vale este solamente tengo también la parte de abajo pero mira este ojera bien con este y ya está otro bañador que este también tengo una foto en instagram con él pero la tengo del año pasado y está guay este me lo llevo luego tengo este otro bañador que también es súper guay este no me lo he puesto todavía y mola un montón en plan yo que sé mola esta braga es del primer top pero recuerdo que no me gustaba o que no me quedaba bien o que me quedaba mal nada esta está fuera luego tengo esto que no me gusta mucho la verdad no sé qué voy a hacer con esto pero es esta parte de arriba de bikini y no sé no me es más creo que con mi color de piel que soy muy blanca las cosas como son esto a mí no me queda bien so este también pues nada vale llegamos con la parte crítica el bikini choni el bikini choni que no me he puesto nunca a ver choni no tampoco choni pero el bikini llamativo que no me he puesto nunca pero tío es que a lo mejor yo que sé yo me lo voy a llevar no le quiero tirar porque no lo he usado y es que a lo mejor me gusta como me queda o a lo mejor se vuelve a poner de moda el fluorescente yo me lo guardo por si acaso vale esta parte de arriba directamente no esta parte de arriba la tengo desde hace como 6 años es que tiene esta es que tiene esta push up en plan de cuando mis pequeñas no eran ni pequeñas eran little 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 pero le voy a tirar porque es que esto a mí ya no me cabe está revenido ya el bikini bueno otro bikini que tiene más push up que mi vida entera pues pues eso para cuando yo tenía pequeñas little 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 pero es que esto a mí ahora mismo mira es que esto no me cabe nada 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 este fuerísima no me cabe tío no me coge ni media pequeña o sea que nada este fuerísima tío me alegro porque eso es que me han crecido mis pequeñas bien este bikini me gusta un montón también pero la parte de abajo creo que no porque me queda como mal sabes en plan me queda como como la tela que recubre los chorizos y la morcilla pues me queda así que se me salen los cachetes y la parte de arriba sí que me gusta un montón o sea que pues cool esta otra parte de arriba me gusta en plan es una banda negra normal y corriente o sea que también una braga de bikini negra o sea que pues también creo que me queda un poco pequeña pero como no tengo otra negra pues otro bikini de estos con push up para cuando yo no tenía pequeña se lo voy a dar a mi hermana porque los tirantes del bikini vale esta braga que hago yo con esto esto recuerdo que también me quedaba mal es que es una S y yo de parte de abajo una S ni de fly se me sale medio culo y luego esta otra parte de arriba que no sé que decirte en plan no me gusta mucho encima la tela es tela de camiseta sabes no es de bikini pero para fotos y tal pues mira me lo llevo aquí están los bikinis que sí y aquí los bikinis que no yo me quería comprar más bikinis este verano porque como que los tengo muy vistos sabes pero pista en mi pueblo no abre la piscina entonces me voy a morir del asco y no voy a comprarme más bikinis porque es que no me los voy a poner sabes para estar en la piscina de mi casa pues me pongo el mismo lo lavo y lo relajo si hace falta pero tú me entiendes ¿no? entonces pues no me voy a comprar más bikinis y así se presenta el panorama de todo lo que me voy a llevar este verano es demasiada ropa o sea es que yo no era consciente de lo que tenía ahí dentro porque para mí mi ropa era esto ¿sabes? hay un mundo nuevo en ese armario ¿sabes? no sé debería abrir las puertas malo a menudo pero bueno esto es lo que me llevo que no os lo voy a enseñar en plan no voy a ir uno a uno enseñándolo porque no es la misión de este vídeo si queréis ir viendo por lo que me pongo día a día en verano pues seguirme en Instagram que ahí subiré casi todos los días pues lo que me pongo como estoy haciendo ahora luego tengo que coger todas las colonias todo lo que tengo en el baño me tengo que llevar todos los tripos de los focos todo esto las gafas los relojes las fundas de móvil las bragas que no las he cogido bueno es que me tengo que llevar todo tío me estoy estresando el maquillaje que eso hasta aquí el vídeo ha sido un poco random pero mira yo estos días no puedo grabar porque ya he acabado la universidad estoy que si con un proyecto de la uni que ya es extracurricular creo que se dice así no sé que si planeando el verano estoy saliendo con mis amigos you know cambiarme de casa que si tal no sé que estoy un poco estresada bueno ya lo sabéis los que me seguís en Instagram entonces bueno pero espero que os haya gustado y pues nada chicos no os olvidéis de seguirme por Instagram y nosotros nos vemos en el próximo vídeo en la casa de my daddy adiós